Esto es parte de lo que sucede con el trabajo del periodista Carlos Jiménez. Permítame en este momento entrar en contacto con Enrique de la Madrid Cordero, quien hoy se registró como aspirante a convertirse en candidato a la presidencia de la República por parte del Frente. Enrique, muy buenas noches, gracias por aceptar la llamada. Al contrario, Pepe, la gracia soy yo, saludos a ti y al auditorio. Pues no te rajaste, te registraste y para adelante, porque ya viste que se han empezado a bajar algunos, como Ángel Gurría. ¿Qué te parece? Bueno, primero me parece que lo de Ángel Gurría, yo digo que fue un muy buen fichaje del Frente Amplio, pues para tener una gente con experiencia nacional e internacional, para precisamente producir o crear este plan hacia adelante. Un equipazo, y vamos a ser un gran equipo, porque al final de día de lo que se trata, Pepe, es construir el mejor México posible. Y un México, como lo hemos platicado, donde al esfuerzo de los mexicanos, a la dedicación de los mexicanos, pues se les acompaña de oportunidades, de educación, de salud, de trabajo, de seguridad. El mexicano es un mexicano esforzado y la mexicana, y saben que su esfuerzo es lo que te permite salir adelante. Pero con oportunidades, cada quien podrá realizar su propio sueño. Es lo que está ofreciendo Enrique de la Madrid, a lo que se ha comprometido al haberse registrado hoy en todas las sedes, de acuerdo con lo que establecen los acuerdos que tú aceptaste. Ya estás caminando para recorrer el país, tendrás a partir del día, dime por favor la fecha, 10... El lunes creo que es cuando nos dirían si los documentos que hoy presentamos ya nos acreditan para poder competir. Y recordarle al público que el primer reto es alcanzar las 150 mil firmas, cosa que yo ya estoy trabajando, pues porque es un reto importante, pero yo también asumo que esto lo voy a poder alcanzar, pues por el trabajo realizado. Pero esto, Pepe, esto no es para mí, esto es para la gente. Lo de menos soy yo, lo que yo quiero es sumarme al esfuerzo de los mexicanos que todos los días trabajan, pero que sé que les faltan oportunidades para progresar. Y con educación de calidad, con salud, con empleo, nuestras familias pueden salir adelante. Entonces, yo no estoy en el yo de la política, yo quiero que sea para ti, para los mexicanos, para nosotros, para las familias. ¿Cómo estás leyendo, Enrique, la renuncia recientísima de connotados PRIistas como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, Eruviel Ávila Villegas, Nubia Mayorga y otros tantos que no menciono por nombre, si no, no acabaríamos nunca, pero son más de 200. ¿Cómo ves esta renuncia? Sí, Pepe. A ver, yo lamento la renuncia de ellos al PRI, la lamento, pero estoy seguro que no van a renunciar al país y no van a renunciar a seguir trabajando para construir el mejor México posible. Muchos de ellos son amigos míos. Sí, 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 sí. ¿Se oye todavía? Sí, se oye perfecto, Enrique. Adelante. Sí, lo que yo digo es que podrán haber renunciado al PRI, lo que estoy seguro es que no han renunciado a México y por eso yo los voy a buscar en lo individual, voy a ver si pueden y puedo contar con ellos, porque yo no me meto en las rencillas de otros, yo nunca compro los pleitos de otros, yo estoy seguro que son mexicanos de bien y con los cuales también podré trabajar. Ellos han acusado a Alejandro Moreno de ser un traidor y dicen que hay que cuidarse de Alejandro Moreno porque puede traicionar al frente. ¿Tú qué opinas, Enrique, de la Madrid? Bueno, lo que digo es que evidentemente no se llevan bien, pero como yo he aprendido desde hace muy chavo, yo no agarro los pleitos que no son míos. Y yo lo que estoy enfocado es en este frente amplio, en construirlo, en armar consensos, en sumar al mayor número de mexicanos y mexicanas, porque la verdad merecemos un mucho mejor país, un México de oportunidades, y estoy seguro que eso también los anima a ellos. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por esta entrevista a Vote Pronto, pero queríamos, por supuesto, contar con tu comentario luego de que hoy ya te registraste y comienzas el recorrido. El agracioso soy yo y te mando un saludo muy afectuoso a ti y también al auditorio, Pepe. Igualmente para ti, gracias, por supuesto. Hasta pronto. Es Enrique de la Madrid Cordero, aspirante a candidato presidencial del Frente Opositor con México. Es de los fuertes, no digo que es el más fuerte, es de los fuertes, junto con Xochitl Galvez y junto con los demás que se han registrado hasta el momento y los que falten durante el resto de la semana. Y después haremos un balance de los perfiles políticos de cada uno de los que van a buscar convertirse en el candidato de oposición y también, claro, para sopesar las reacciones que esto ha generado justamente en el oficialismo y sus corcholatas. Me permite una pausa muy breve. Volvemos con más información.